El equipo que conformó el gobernador electo para el proceso de entrega-recepción es gente de probada calidad que vendrá a detectar cualquier irregularidad que se haya dado en la administración saliente, así lo consideró el dirigente de Izquierda Democrática Nacional en el PRD, Juan Cruz Martínez. Se ha elegido en este caso a las personas que más especializadas están en cada uno de los ramos que se manejan en cada una de las secretarías y esperamos que todos ese grupo amplio de personas pues hagan un trabajo eficiente en la recepción de las cuentas que van a presentar estas secretarías del Estado. Habría que buscarle, había que revisar bien en todas las secretarías porque hay muchos señalamientos en ese sentido de que hubo mucha desviación de recursos y de todos los programas que se deberían de haber entregado a los ciudadanos. Debe hacerse una revisión también de que todos los funcionarios que van a entregar, salvo aquellos que merezcan estar dentro de cada una de las secretarías, permanezcan en ellas. ¡Suscríbete al canal!